Música Me saca de onda que nada en serio busques cuando se muy bien como desnuda luces Me saca de onda que no dejo de pensarte cuando solo te intereso como amante Y para ser honesto se que hice mal convertí en realidad lo que era casual Me saca de onda porque me enamore no seguí la regla de centrarme en el placer Hablando sin rodeo para mi no es simple sexo en los besos te entrego el alma en cada encuentro Me saca de onda porque me ilusioné cuando tu no usabas para un simple desventrés Soy el amiguito ese que te quita las ganas la verdad me muero que me digas que me amas Aunque prefiero estar sin ser correspondido Pero seguir probando los encantos que guardas debajo del vestido Me saca de onda porque me enamore no seguí la regla de centrarme en el placer Hablando sin rodeo para mi no es simple sexo en los besos te entrego el alma en cada encuentro Me saca de onda porque me ilusioné cuando tu no usabas para un simple desestrés Soy el amiguito ese que te quita las ganas la verdad me muero que me digas que me amas Aunque prefiero estar sin ser correspondido Pero seguir probando los encantos que guardas debajo del vestido